La Policía Metropolitana de Barranquilla rechaza los hechos presentados el día de hoy donde perdió la vida una mujer. Fue gracias a información de la comunidad y a la rápida reacción de nuestras patrullas del cuadrante que se logra la captura de un hombre de 55 años de edad en el barrio La Sierra, quien presuntamente y en hechos que son materia de investigación al interior de su vivienda, habría tentado contra la integridad física de una mujer quien sería su pareja y quien falleció en el lugar de los hechos. De inmediato esta persona fue capturada y puesta a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Dios y Patria.